Hoy hemos venido a Castellote para conocer cómo es el día a día de los niños en este colegio rural agrupado. En él conviven niños de diferentes niveles en varias aulas. ¿Queréis conocerlo? ¡Vamos! Tenemos la suerte de contar con 29 niños, que es justamente la ratio límite para tener tres profesores. Entonces estamos tres maestras como tutoras y llevamos varios niveles en cada aula. Pues me imagino que en general, como en todos los sitios, vamos descendiendo, se nota muchísimo en la escuela, pues desde años que hemos tenido pues hasta cuando yo llegué, que yo llegué hace 10 años, podíamos estar perfectamente unos 40 niños. Sí, estaba en Foz, pero bueno, este año, este curso escolar, se marcharon más niños, entonces ya no había, se han quedado solamente con una plaza y yo he venido aquí porque afortunadamente en junio del año pasado se matriculó un niño más y aumentaron a media plaza. Ya somos tres maestras en el colegio. Ahora nos va a contar Valeria lo que es esto. Valeria, cuéntanos. Para que si no se hagan la basa, ahí hacían sus panales para hacer la miel. Vale. Es una polmena pero muy antigua que se colgaba en los árboles y las abejas les gusta siempre La metodología es la misma que en FOD, trabajamos por proyectos y el ambiente con compañeros, alumnos, padres, fenomenal. La verdad es que el trabajo con varios niveles no es un problema, eso es enriquecedor para los críos. No nos importa nada que haya varios niveles en un aula, pero que el número sea manejable, no puede ser como un aula de un lugar más urbano. El día que mejor me lo pasé, fuimos al pino a buscar plantas para un proyecto de ciencias. ¿Y os juntáis con niños en otros coles? A veces. ¿Y qué es lo que hacéis cuando os juntáis? Pues nos pasamos un día en su pueblo, otras veces vienen a nuestro pueblo, jugamos en el pabellón, hacemos juegos y hacemos también excursiones. En los pueblos, en las ciudades, en cualquier sitio donde quieras vivir, el trabajo tiene que ser estable y digno. Y es la forma de estabilizar a las familias. Cero, 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 cero. Que luego buscaríamos, ¿qué es eso de la cera? Obra de negro. Las abejas se meten.